¿Qué es la actividad de Maratón de Lectura? La actividad de Maratón de Lectura se enmarca en un trabajo de la Cátedra de Alfabetización Académica donde buscamos que nuestras alumnas de primer año del profesorado de especial y algunas de primaria hagan sus primeras inserciones en lo que es la escuela. Por eso decidimos hacer un trabajo de lectura con primer ciclo destinado a que sea el primer acercamiento de las chicas, futuras maestras, en el trabajo con niños. La Maratón de Lectura se trata de un espacio destinado dentro de la escuela a la lectura de literatura donde se hacen distintas actividades. En el caso nuestro hemos elegido la lectura de cuentos y de poesías a través de distintas estrategias. Una lectura y re-narración y después las chicas han trabajado con susurradores, con sombrillas a partir de distintos recursos que fueron elaborando en la cátedra. Trabajaron texto narrativo pero no solamente eso sino también texto lírico. El trabajo con susurradores es más con poesía, con coplas y también con las sombrillas poéticas. Bien, la actividad se enmarca en el Maratón de Lectura Nacional que se realiza todos los años más o menos a esta altura. Es el 28 de septiembre en todo el país, diversas instituciones lo promueven. Y en realidad la idea es justamente promover la lectura y valorizar el lugar prioritario, primordial que tiene la lectura en el marco de la formación en la escuela, en los distintos niveles. Porque de hecho hoy en la normal están trabajando inicial, primaria y secundaria. Tratamos de coordinar incluso actividades, repartir espacios. Y la idea es que toda la escuela gire alrededor del lugar que ocupa la lectura en nuestra formación, en la formación de los estudiantes como ciudadanos, en el marco del respeto por la democracia, por los derechos humanos. Y fundamentalmente poner en valor ese lugar que ocupa el hecho de poder pensar, imaginar, crear, inventar historias jugando con las palabras. Por eso hay música, no solamente lecturas, por eso hay talleres que trabajan temas vinculados a la educación sexual integral, porque lo que tratamos de hacer es vincular a la lectura con todas las otras cuestiones que transversalmente se trabajan en la escuela.